Nos ha gustado como cuánto nos ha gustado, a ver, sí, cortamos otro, sí, vale, cortamos A ver, vosotros, este es el talón, la puntera y lo que nos ponemos aquí, ¿sí? Un calcetín, pero en el mundo de la fantasía, los calcetines tienen su nombre y tienen manos, tienen pies, tienen cara Os presento a Tinín y a Tina, que son dos calcetines que nos van a contar un cuento y su historia Y con ellos vamos a descubrir, ¿no se os han perdido a veces en casa los calcetines o encontráis uno sí y el otro no? ¿Os pasa? Pues con este cuento vais a descubrir por qué a veces se nos pierde un calcetín y dónde van a parar, ¿vale? Así que, ¡érase! ¡Uy, qué flojos estáis! ¡Quiero pulmones! ¡Érase! ¡Una vez! Ahora sí, ¡érase una vez! Tinín y Tina, ¿cómo? Tinín y Tina, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos unos talleres? ¿Pero ese era abogado o era abogado? No, sea profesor. Pues estamos con David Cobo, que es el presidente de la Asociación Centro Social Trecerrosas. Buenos días, David. Buenos días. Cuéntanos un poco, porque en el día de hoy tenéis numerosos actos con motivo de vuestro décimo aniversario. Cuéntanos un poquito cómo va a ser el día de hoy. Bueno, pues hemos empezado muy pronto colocando puestos de diferentes asociaciones y movimientos sociales de la ciudad. Han puesto mesa la plataforma de afectados por la hipoteca, pensionistas complutenses, el sindicato CGT, también CAGE, Enares por el Clima, Bienvenidas Refugiadas, diferentes asociaciones y movimientos sociales de Alcalá, que en este décimo aniversario, un día de encuentro de asociaciones, pues que han colocado sus puestos informativos. Luego también contamos con cuentacuentos, que bueno, se oye al fondo. Muchas gracias a Cosas de Olga y a Chuseta, que nos lo están brindando. Pues actualmente tendremos un recital poético, todo de poemas escritos por mujeres y recitados. También por mujeres, que ha organizado Teresa Galeote, con Maribel Domínguez, con Susana Oviedo. Y bueno, yo creo que va a estar muy interesantes y además acompañadas a la guitarra por Víctor Baena. Posteriormente tendremos una comida, una paella solidaria que hace y el beneficio es para la plataforma afectada por la hipoteca. Y al finalizar, ya por la tarde, tendremos unos juegos de mesa y un acto público en el que diferentes asociaciones, pues cada una va a hablar de cuál es su actividad y por qué la lleva a cabo. Y para finalizar, música. El cantador alcalaino, Carbonilla, nos brindará su arte junto al rubi, a la guitarra. Y bueno, espero que sea un día estupendo y de encuentro de asociaciones, porque realmente cuando se creó esta asociación, el Centro Social 13 Rosas, la idea era esa. Conseguir un espacio que pudiera servir de semillero, donde se junte la tierra, la semilla, el agua y la fuerza del sol y pueda surgir algo. Gentes diversas, pero que se pueden poner de acuerdo en ciertas cosas importantes. La realidad no la cambian pocas personas que piensan igual, la realidad la cambian muchas personas que son distintas, pero que se ponen de acuerdo en algunas cosas. Pues nosotros por nuestra parte, felicitaros por vuestro décimo cumpleaños, porque estáis de cumpleaños. Y nada, que seguro que el día va a ser fantástico, un día de fiesta. Eso esperamos, que la gente se lo pase bien y que haya diálogo y que la gente interactúe. Pues muchísimas gracias, David. A vosotras. La que tuvo, que tuvo. Exactamente. No se calla ni debajo el agua, eh. No se calla ni debajo el agua. Es lo que me hace vivir. Ya, ya, ya te veo. Muchas gracias. No, de verduras veganas. No, de verduras veganas. Total puesto. Veganas. Hay gente que no quiere. Sí, claro. Cada vez hay más gente que come vegano, entonces hay que hacer variedad. Sí, bueno. Muy bien. Sí, bueno, muy bien. No, la he encantado. Oye, la servilleta. Dame la servilleta. Y me ponga. ¿Estáis guardando los chiqués? Sí. Vale. Hola. Sí. Gracias por ver el video.